Gracias, buenas tardes. En la conmemoración del 169 aniversario de la Constitución Dominicana, el ministro de las Fuerzas Armadas, Cifrido Pared Pérez, dijo que esta institución está abierta a las investigaciones en torno a la denuncia de supuesta corrupción en la compra de los aviones supertucanos. Nosotros trabajamos con documentación, no tenemos documentos de ningún género. Entonces, por esa razón, reitero que la única persona que pueda trabajar por rumor público o por algún cable de prensa es la Procuraduría, nosotros no. Este año le fue dedicada una semana a la celebración de la Constitución, firmada en esta ciudad de San Cristóbal, en el año 1844. Decidimos dedicarle toda una semana al 169 aniversario de la Constitución de la República. El presidente de la Comisión Nacional de Efemérides Patrias, Juan Daniel Balcácer, llamó a la población a imitar a los padres de la patria y a los constituyentes en la defensa de la dominicanidad. Constituimos una república y entonces tuvimos que librar una guerra de casi 12 años para defender la independencia. Brillaron por su ausencia los legisladores de esta provincia y el alcalde de este municipio, San Cristóbal, en la celebración de los 169 años de la firma de la Carta Magna. Esta es la información que tengo por el momento, regreso contigo a los estudios.